Más que vencido de ser Mucho más Yo creo que el Señor hoy nos va a hablar Cuando se viene en expectativa De lo que el Señor va a hablar a nuestro corazón Dios quiere hablarnos profundamente Y para comprender lo que entiendo que Dios quiere hablarnos Debemos posicionarnos desde la perspectiva de Cristo De su palabra Lo que Él llama un hombre sano Y yo quiero que vayas conmigo A lo que entiendo que es un varón sano En Salmos capítulo 1, 1 al 3 Rápido ahí busca en tu Biblia conmigo Estoy armando un camino en el nombre de Jesús Que el Señor me ayude Quiero Seguir el camino que creo que el Señor Trazó para esta noche Esto es un hombre sano, mira 1, 1 al 3 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Es lo ideal Ahora cuántos realmente se han Identificado con estos versículos A cuántos acá les pasa que De día y de noche Es tu delicia la palabra de Dios Si hay un partido de tu club Y es el horario que tenés que orar Vos te vas y orás y buscas a Dios No te importa el partido de tu club Cuando hay un partido de fútbol Y un horario ahí establecido Que tenés que ir a la iglesia o tu GH Vos dejas de lado el fútbol, el pádel Todo lo carnal Porque en tu corazón hay una delicia Que es la ley de Dios ¡Aleluya! ¿Cuántos acá jamás se han sentado En silla de escarnecedores? Entonces te das cuenta hermano Estamos fritos Estamos liquidados Porque no cumplimos Con esto que está diciendo La palabra del Señor No anduvo en consejo de malos Será como árbol plantado Junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y muchos acá se sienten marchitos Esta noche Entonces Cuando hablamos de un hombre sano Si hay un ideal Que podemos alcanzar Por medio de la ayuda del Espíritu Santo ¿Cuántos creen eso? Amén Ahora Entiendo esta noche Que me estoy dirigiendo A hombres A hombres Que luchan Contra el pecado Con el desánimo Con la tristeza Todos Los días De su vida Me estoy dirigiendo esta noche A hombres que han pensado En tirar la toalla Me estoy dirigiendo En esta noche A hombres que han pensado En dejar todo Por el desánimo Me estoy dirigiendo esta noche A hombres Que quizás no encuentran Una salida Y están necesitando una soga Esa soga Querer lo que Dios busca Querer lo que Dios quiere Quiero señalar otro pasaje Para afirmar Lo que estaba diciendo En principio Con esta viuda pobre Y está en 1 Samuel 16 7 Y te lo voy a leer En Reina Valera Primero Y en otras dos versiones Después Y te voy a explicar Este pasaje Te voy a poner En contexto Mira Primera de Samuel 16 7 Dice lo siguiente Y Jehová respondió A Samuel No mires A su parecer Ni a lo grande De su estatura ¿Por qué? Porque yo Lo desecho Porque Jehová No mira Lo que mira el hombre Pues el hombre mira Lo que está delante De sus ojos Pero Jehová mira El corazón Hay un refrán Que dice Rostros vemos Corazones no Sabemos Muy parecido A lo que encontramos Acá En este pasaje En la versión De la NTV Dice lo siguiente Es para ampliar El concepto Para entender mejor Este versículo El Señor Le dijo a Samuel No juzgues Por su apariencia O por su estatura Porque yo Lo he rechazado El Señor No ve las cosas De la manera En que tú Las ves La gente Juzga Por las apariencias Pero el Señor Mira el corazón Yo veo Lo que está Delante De mis ojos Una camisita Linda El hermano Moreno ¿Verdad? Peinadito al costado Jera en la cabeza Ahí la La chomba La remera De polo Rosadita Color chicle Yo veo lo que está Delante de mis ojos Yo no le conozco Al hermano Yo no te conozco Pero Dios Te conoce Perfectamente Y me conoce A mí Y está mirando Nuestro corazón Si nos sentáramos A hablar con Dios Ahora mismo Sobre nuestra vida Dios nos corregiría Porque Él nos conoce Mucho más Que nosotros mismos Ese es nuestro Dios Y trae su palabra Esta noche Para darnos consuelo Esperanza Y para traer sanidad A nuestro corazón Es lo que necesitamos Ahora No dejaba de Latir en mi cabeza Cuando El hermano Caleb Me dice Pastor Queremos que prediques El 25 24 de noviembre Perdón En la última reunión De hombres Cuando Él me dijo eso Yo dije Señor ¿Qué querés que hable? Y comencé a orar Y nada Nada Y hace una semana Y media Más o menos Por culpa de ustedes No podían ir a dormir Hermanos Por culpa de ustedes Mi esposa me decía ¿Me estás atendiendo o no? ¿Eh? Le decía yo ¿Verdad? Porque mi cabeza Estaba en el mensaje Mi cabeza Estaba en una palabra Que el Señor trajo Y está en Marcos Capítulo 2 1 Al 12 Y yo creo que el Señor Tiene algo muy Muy especial Que hacer con nosotros Esta noche Dios quiere traer sanidad Marcos capítulo 2 1 al 12 Este pasaje es tremendo Cuando lo leas Hermano Trata de meterte En la historia No leas tipo por dos Como hacemos Con los mensajes largos ¿Verdad? Metete en la historia Despacito Dice 1 al 12 Marcos capítulo 2 Dice Entró Jesús Otra vez En Capernaum Después de algunos días Y se oyó Que estaba en casa E inmediatamente Se juntaron muchos De manera que ya no cabían Ni aún a la puerta Y les predicaba la palabra Entonces Vinieron a él Unos trayendo Un paralítico Que era cargado Por cuatro Y como no podían Acercarse a él A causa de la multitud Descubrieron El techo De donde estaba Y haciendo una abertura Bajaron el lecho En que yacía El paralítico Al ver Jesús La fe de ellos Dijo al paralítico Hijo Tus pecados Te son Perdonados Estaban allí sentados Algunos de los escribas Los cuales Cabilaban en sus corazones ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice ¿Quién puede perdonar pecados Si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús En su espíritu Que cabilaban de esta manera Dentro de sí mismos Les dijo ¿Por qué cabiláis así En vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico Tus pecados Te son perdonados O decirle Levántate Toma tu lecho Y anda Pues para que sepáis Que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra Para perdonar pecados Dijo al paralítico A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y vete A tu casa Entonces Él se levantó Enseguida Y tomando su lecho Salió delante de todos De manera que Todos se asombraron Y glorificaron a Dios Diciendo Nunca Hemos visto Tal Cosa Una locura Ahora Quiero ir sacando Algunos Algunos elementos De este pasaje Yo necesito que prestemos Atención A todo lo que va A ocurrir En pocos minutos más A todo lo que el Señor Va a hablar A nuestro corazón Escucha Para que los amigos De este paralítico Hicieron la abertura En el techo Para que Como Para bajarla a su amigo Pero para que Que es lo que querían ellos Sanarla a su amigo Que le pueda sanar Que el amigo Camine ¿Si o no? Déjame ahí Hijo de Dios Bueno Hijo Tus pecados Te son perdonados ¿Qué ocurrió En ese En ese interín Perdón No ¿Qué vinieron a buscar ustedes? Vinimos a buscar la palabra Vinimos a buscar la sanidad Para nuestro amigo Ese es nuestro amigo De la infancia Es nuestro amigo De la infancia Pastor Estaba enfermo Si Ya le perdoné Los pecados Está allá Espera Espera un ratito Vamos a hablar Vamos a lo importante ¿Comprendes? ¿Comprendes lo que pasó Ese día? Leemos en por dos La palabra de Dios No la masticamos No la masticamos Ese día Cuatro locos Hacen una abertura En el techo Para que su amigo Se levante y camine Algo parecido a esto Que el amigo Se levante Resucite Cobre vida Respira Perfecto Hijo Toma tu lecho Levántate Y anda Denle un fuerte aplauso A estos actores Tremendos Pero ¿Qué fue lo primero? Ponete Ponete en este lugar Ponete en el lugar De los amigos Un ratito Ponete en el lugar Del paralítico Un ratito ¿Para qué los amigos Hicieron la abertura En el techo? Para que su amigo Camine ¿Y qué es lo que Jesús Le da a ese muchacho? Hijo Tus pecados Te son perdonados Yo me imagino A los amigos No sé vos hermano Yo me imagino A los amigos Que estaban en el techo Así ¿Verdad? Hijo Tus pecados Te son perdonados Con la I Ahí en el chat Como ponemos ahí Yo no vine a buscar Que mis pecados Sean perdonados Hicimos todo Este lío Jesús Para que nuestro amigo Vuelva a caminar Y vos no decís Que los pecados De él son perdonados Ponete en el lugar Del muchacho Que estaba feliz Ahí ¿Verdad? Porque Jesús Hacía milagros Por todos lados Estaba ahí El muchacho ¿Verdad? Paralítico Jesús le mira Tus pecados Tus pecados Te son perdonados ¿O no? Sí Pero pastor Después le dijo Que tome su lecho Pero pará Ponete en la historia Metete en la historia Un ratito Porque la Biblia dice Que después de decirle Al muchacho Hijo Tus pecados Te son perdonados Jesús comenzó A escuchar El pensamiento De los fariseos Que estaban ahí Y Jesús comienza A hablarle A los fariseos Imagínate el corazón De los muchachos Que estaban arriba Que dijeron Para esto Hicimos este hueco Para esto Tanto lío Me imagino Los muchachos Decir Che pero no hay lugar Vamos nomás a la casa Porque otro día Nomás cuando ayer No, no, no Es hoy Dijeron los muchachos Pero está llena la casa ¿Cómo vamos a entrar Si la gente no te deja pasar La gente está desesperada Por escuchar la palabra De Dios Y vamos por el techo Entonces ¿Te animas? Y si vamos Dale rápido Vamos Por el techo No había lugar En la casa Nada frenó A estos muchachos Porque estaban buscando Algo ¿Qué estaban buscando? Que su amigo camine Quiero que comprendas esto Porque nuestras expectativas Hermanos Varones Hombres Es caminar bien En la vida Es tener Los bolsillos llenos La tarjeta Cargada Más en el Black Friday ¿Verdad? Todo el mundo Enloqueció En el Black Friday Te bajan los precios Te enchufan Igual nomás Y vos contento Porque es Black Friday Mirame como camino Mirá el auto que tengo Mirá la empresa que tengo Mirá el nombre que tengo Mirá como predico No porque esto se mete En todos lados En todos lados Se mete El corazón caído Del hombre Y el pecado En el ser humano Se mete En todas partes Y si hay un lugar Que vos conoces Donde hay perfección Y no hay pecado No te vayas ahí Lo echas a perder Automáticamente Queremos que todo Funcione bien Por fuera Queremos caminar Bien por fuera Queremos que la gente Nos vea caminar bien Pero la Biblia dice ¿De qué le sirve Al hombre Ganar al mundo Si al final Pierde su alma? ¿De qué le sirve A este muchacho Que Jesús le diga Hijo toma tu lecho Levántate y anda? Se levantaba y se iba Sin salvación Se levantaba y se iba Con la misma carga De pecado Con la que entró Jehová no mira Lo que mira el hombre Jehová mira el corazón Y Jehová no busca Lo que busca el hombre Jehová busca Su perfecta voluntad Y quitar el pecado De nuestro corazón El pecado Es lo que causa Enfermedad En nuestra vida El pecado Y sus diferentes Ramificaciones Y manifestaciones Es lo que causa Enfermedad En nosotros Yo no sé exactamente Contra lo que está Luchando hermano Pero si sé Que eso mismo Que vino a tu cabeza Ahora Te causa Un malestar Tremendo Un desánimo Te causa Querer abandonar La carrera Te causa vergüenza Te causa pensar Que Dios No te ama Que Dios No está contigo Que Dios Se va a olvidar De vos Que Dios Se va a cansar De vos Te hace pensar Eso Que es eso De hijo Tus pecados Te son perdonados Es Jesús Mostrando Su prioridad Es Jesús Es Jesús Diciendo Ey Esto es lo primordial Es esto Lo que quiero Para ustedes Es esto Lo que yo busco Es esto Lo que yo quiero Darles Es esto Hicieron una abertura Del techo Perfecto Tienen mucha fe Y por la fe De ustedes A ti te digo Muchacho Hijo Tus pecados Te son perdonados Voy a decirte algo La Biblia Resalta Que Jesús Dijo Que la fe De esos muchachos Por la fe De esos muchachos Este hombre Fue libre De sus pecados Estos muchachos Sin saberlo Sin entender Mucho Estaban obrando En una fe Espiritual Que le dio A su amigo Mucho más De lo que su amigo Necesitaba Mucho más Hijo Tus pecados Te son perdonados ¿Cuánto tiempo Pasó Entre esa Primer frase Y la siguiente No sabemos Y eso tiene Una aplicación Espiritual Para nosotros Vení conmigo Acá Escucha esto Trae tus oídos Acá Es el Señor El que está Hablándonos Esta noche Hablándonos A mí también Me está hablando Trae tus oídos Al Señor Hijo Déjame que me encargue Con el eje Del problema Es el pecado De tu corazón Pero Señor Pero Señor Y mi familia Señor Lo que pasa Mi novia Señor Señor Estoy quebrado Económicamente Pone a un costado Eso Señor Estoy paralítico No puedo caminar Soy la vergüenza En mi familia Soy la vergüenza En mi entorno A todos les va bien A mí me va mal ¿Por qué Señor? ¿Querés saber por qué? Déjame tratar El eje del problema Y entramos En desesperación Porque nos faltan Un montón de cosas ¿A cuántos acá Les faltan un montón De cosas O les faltan cosas Así que voy a decir Tengo estos problemas Hermanos Me faltan Varias soluciones Levanten la mano A ver ¿Cuántos acá? Mirá ¿Viste? ¿Sabés a cuántos vi? Porque Dios Ha permitido Que yo lo vea De hecho lo hablamos Con los pastores Gente que viene Acá Deprimida Porque perdió El trabajo Porque perdió Su empresa Y viene buscando Un milagro ¿Y vos sabés Que Dios le da? Desaparecen después Nunca más vienen Y vos decís ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué no hace eso Conmigo? Decío ¿Verdad? No Porque Dios contigo Tiene el trato Que Él quiere tener Apunta a tu corazón Y al mío De que le sirva a Dios Darte una empresa grande Y que viaje Por todo el mundo Si va a arder En el infierno Pero lo hemos visto Gente siendo levantada Gente que Dios bendice Yo creo que Dios Puede bendecir Económicamente Yo creo que Dios Quiere bendecir Tu empresa Yo creo eso No estoy diciendo Que no Lo que estoy preguntando Nada más es ¿Cuál es nuestro enfoque Esta noche? ¿Qué viniste a buscar? Hermano me esforcé Me esforcé todo este año Quizás muchos este año Todo este año Fue romper el techo Y esforzarte para Señor Escucha mi oración Ahí Desarmando el techo Con tu familia Con tu esposa Con tus hijos Ahí los cinco Los cuatro No sé cuántos son Desarmando el techo Con amigos Que les pediste oración Tus amigos Ahí vamos Yo te ayudo Desarmamos el techo ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el enfoque? ¿Cuál fue? ¿Qué estás buscando? ¿Y qué es lo que Él está buscando? Porque Él quiere Sanarte de verdad Quizás muchos Tienen familiares Enfermos Familiares En lechos De muerte Familiares En casos De enfermedad Terminal Y están Escuchando Este mensaje Y se preguntan ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios No responde? Pero acaso Hermano Te pregunto algo Y yo sé muy bien De lo que hablo Yo sé muy bien De lo que hablo ¿Acaso no te diste Cuenta cómo Dios trató contigo En este valle? ¿Acaso no te diste Cuenta cómo Dios Te humilló En este valle Y comenzaste A buscarlo Como jamás Lo buscaste Y comenzaste A conocerlo Como jamás Lo conociste Y comenzaste A entender Las escrituras Como jamás Las entendías Dios utiliza Nuestra Aflicción Nuestra Enfermedad Aún física Para hacernos Entender Cuál es su prioridad Y todo lo usa Para la gloria De su nombre Dios quiere Dios quiere sanarte Hoy Dios quiere Que seas libre Del peso Del pecado Pero pastor Ya hice la oración De entrega Hace muchos años Atrás Sí Pero vos sabés A lo que yo voy ¿Verdad? El peso Del pecado Le fallas Al Señor Cosas que te dan Vergüenza Contar Cosas que no Contarías Jamás Y están ahí Y te hacen Un paralítico Espiritual Te han Hecho Un paralítico Espiritual Nadie se da cuenta Porque acá Levantamos las manos Pero al cerrar La puerta De tu habitación Vos sabés Muy bien Que no podés Caminar todavía ¿Estás comprendiendo Hacia donde El Espíritu Santo Nos está llevando? Él Vulnera Nuestras defensas Y quiere romper En esta noche Todas las muletas Sobre las que Nos apoyamos Las quiere romper A todas Y que solamente Quedemos En sus manos Deja que te Vulnere El Espíritu De Dios Deja de Defenderte Deja de decir No pero lo que pasa Sacá los peros Sacá las excusas Sacá tu razón Sacá el yo creo Que yo pienso Que y deja que El Señor Te vulnere Deja que el Señor Irrumpa Con su palabra Jesús no es miserable No iba A desaprovechar La fe De estos amigos Sino que iba A honrar Esa fe Dándole al muchacho Lo que necesitaba El perdón De sus pecados Si esta noche Él no va A desaprovechar Que viniste A este lugar Quizás esperaste Que el Señor Te toque Un domingo Un sábado En algún congreso Quizás Él tenía Este viernes Preparado Para tocar Tu corazón 24 de noviembre Ya está ya ¿Cuántos días Quedan Para fin de año? Es como que Noviembre no existe Noviembre es medio Di noviembre ¿Verdad? Una mezcla De diciembre Con noviembre Noviembre como que Está de paso Ya todo el mundo Está pensando en navidad Todo el mundo Está pensando en año nuevo Que vamos a comer ¿Si o no? Y muchos Estamos diciendo Positivamente El próximo año Yo voy a Completar tu frase ahí El próximo año Me voy a consagrar El próximo año Tal cosa El próximo año Tal otra Ya noviembre Diciembre No existen Los borramos del mapa Y yo quiero decirte algo El Señor En estos dos meses O en este mes Y días que queda Te puede dar Lo que no recibiste En todo este año El gozo De la salvación La paz Que sobrepasa Todo entendimiento La paz Que tu familia Necesita La puedes obtener En días En horas En minutos Dios sigue obrando milagros Dios lo puede hacer Dios te puede dar Ese milagro Escucha hermano No le echemos la culpa Al diablo No porque el diablo Pastor El diablo me ataca Pastor La influencia De este mundo No, no, no Adrian Rogers Un pastor Super respetado Bautista Dijo Si Satanás Y el infierno Fueran raídos De la existencia Nosotros Seguiríamos Pecando No le eches La culpa Al diablo No le eches La culpa Al diablo De tus deviaciones De la miradita Ahí ¿Verdad? No le eches La culpa No Sos vos hermano Soy yo Asumamos Nuestra Responsabilidad Decirle que está Al lado tuyo Madurá Hermano Decirle Madurá 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 No espiritualices todo Satanás inmundo Esta noche Me voy a consagrar a Dios No, no Abuso el problema Tienes que crucificarte Tienes que morir Toma la cruz Deja de arrepender Demonios Y toma la cruz Deja de arrepender Al diablo Y toma la cruz Deja de ayunar Para guerrear Contra los arcángeles Demoníacos Del infierno Y ayuná Para morirte Ayuná Para morir A tu carne Para eso ayuná Del pecado Que hay en nuestro corazón Nacen Todos los dolores De cabeza De este mundo Todos Pensá nomás Te dejás estar un ratito Y sos una bestia Si o no Dejá de leer la Biblia Un par de días El demonio de Tasmania Mateo 15 19 Dice Porque del corazón Salen los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos testimonios Las blasfemias Lucas 6 45 Dice De la abundancia Del corazón Habla La boca De la abundancia Del corazón De lo que abunda En nuestro corazón Habla nuestra boca Pregunta Fácil Sencilla No te haga el santo Ahora Yo tampoco voy a ser el santo ¿Qué estuviste hablando En la última semana? De la abundancia Del corazón Habla La boca ¿Qué estuviste hablando El último mes? Ahí con tus amigos ¿Qué estuviste chateando En tu whatsapp? ¿Qué estuviste chateando En tu whatsapp? ¿Qué estuviste viendo En tus redes sociales? De la abundancia Del corazón También Permiso señor Cliquea nuestra mano De la abundancia Del corazón Se mueve el dedo Índice Haciendo scroll De la abundancia Del corazón Ahora Para profundizar más En lo que estamos hablando De que Dios apunta Al corazón Y que Dios quiere Infundirnos aliento Este mismo pasaje De los cuatro amigos Con el paralítico Encontramos en Mateo 9, 1 al 8 Vení conmigo Mateo 9, 1 al 8 Y Jesús le dice A este muchacho En el versículo 2 La Biblia dice Y sucedió que le trajeron Un paralítico Tendido sobre una cama Y al ver Jesús La fe de ellos Dijo al paralítico ¿Qué cosa? Ten Ánimo Ten Ánimo Tus pecados Te son Perdonados Me explotó Me explotó el corazón Cuando Leyendo los evangelios Sinópticos El Espíritu Santo Trae esto A mi corazón Comenzaron a saltar Versículos bíblicos Y mire Mire esto Escuche Jesús le dice A este muchacho Antes de decirle Tus pecados Te son perdonados Este detalle Nos aporta Mateo Ten Ánimo Si le dice Ten ánimo Es porque El muchacho Estaba Desanimado Sin ánimo Escuche Ten ánimo El pecado No solamente Afecta Nuestra relación Con Dios Sino que Literalmente Afecta Nuestro lado Emocional Afecta La forma En que Encaramos El día Estás Desanimado O estás Animado Si estás Animado Hay algo Que trae Ánimo A tu corazón Y no hablo De un buen Sueldo De un buen Negocio Que cerraste Vos sabes De lo que Estoy hablando El ánimo Para sorpresa Mía Cuando comienzo A buscar Bíblicamente Lo que significa Tener ánimo Tener ánimo Significa Tener Gozo Escuchá Y presta atención Al camino Que se arma acá Porque es tremendo Gozo Decir conmigo Gozo La Biblia Dice En Nehemias 8 10 Esto lo podemos Aplicar tranquilamente El día de hoy Se van a reír Cuando lo leamos Pero lo podemos Aplicar Ahí ya Nuestro hermano Mar nos va a comentar Más al final Ya pueden irse Coman bien Tomen bebidas Dulces Y compartan Su comida Con quienes No tengan Nada Porque este día Ha sido consagrado A nuestro Señor No estén tristes Pues el gozo Del Señor Es nuestra Fortaleza No estén tristes ¿Por qué? ¿Por qué Enemias No voy a estar Triste? Los muros Están destruidos Tenemos un ejército Enemigo Que nos está amenazando ¿Por qué No vamos a estar Tristes? Porque el gozo Del Señor Es su fortaleza Gozo No es alegría El gozo Permanece Aún en tiempos De adversidad La alegría Depende De lo que Está ocurriendo El gozo Permanece Para siempre La persona Desanimada Es la persona Que perdió El gozo Y el gozo Tener el gozo Del Señor Está totalmente Ligado A tener El perdón Del Señor A ser conscientes De que fuimos Limpiados Perdonados Comprados Por precio De sangre Este muchacho Estaba Desanimado Sin gozo Entonces Jesús Lo mira Y le dice Ten ánimo Ten gozo Tus pecados Te son Perdonados ¿Comprende? Vamos de a poco Vamos de a poco David Había perdido El gozo Cuando se metió Con una mujer Que no era Su esposa Y David Escribe Estando En un estado De tristeza Profunda Arrepentido Después de haber Sido confrontado Por el profeta Natán David Escribe Un salmo Precioso Que yo siempre Lo tengo a mano Que es el salmo 51 Que quiero que vayas Conmigo a ese salmo Que es precioso Es hermoso Encontramos a David Regresando a Dios Encontramos a David Saliendo de la cueva Del pecado Después de haber Sido confrontado Dios bendiga A esa gente Que nos confronta ¿Cuántos dicen amén? No nos gusta ¿Verdad? Dios bendiga A esa gente Que nos confronta Con nuestro pecado Con amor Pero con verdad Con amor Nos dicen Estás pecando Estás fallando Estás errando Fijate Corregí esto Hacé esto El Señor Te quiere bendecir Dios bendiga A esa gente Que nos dice Lo que no queremos Escuchar Que nos quita Del infierno Dios bendiga A esa gente Y Natán Fue Confrontó a David Y David Escribe el salmo 51 Y en el versículo Esto es Esto es hermoso Hermanos Vamos a leer Desde el 10 Al 12 Fíjense Lo que le dice David A Dios Arrepentido Por su pecado Le dice Crea en mí Oh Dios Un corazón Limpio Y renueva Un espíritu Recto Dentro de mí No me eches De delante De ti Y no quites De mí Tu santo Espíritu Que le pide Ahora Vuélveme El gozo De tu salvación Y espíritu Noble Me Sustente En la versión NTV Prendete Este versículo Hermano Prendete Porque esto Te va a sanar Esto va a comenzar A forjar En nosotros Un hombre sano En la versión NTV Dice Restaura en mí La alegría De tu salvación Y haz Que esté Dispuesto A obedecerte ¿Cuántos Acá saben Que necesitan Obedecer al Señor Levanten la mano Amén ¿Vos sabés que Cuando levantamos La mano hermano Por eso te estoy Haciendo levantar La mano Cada dos por tres Tu espíritu Y tu corazón Va a esa mano Tu conciencia Comienza a ser Abierta Por la presencia Del Espíritu Santo Estás evidenciando Físicamente Algo que está pasando Dentro tuyo ¿Te pasa que No tenés ganas De obedecer A veces? Ahí la Gigi Te escribió Al Instagram Hermosa Una locura ¿Vos te querés guardar? ¿Vos querés vivir En santidad Y te escribe? Te mando una foto Así que tenés que abrir Y vos decís No, no puedo Si abro No sé con qué me encuentro Señor Ayúdame Padre ¿Verdad? Y te volvés loco ahí ¿Te pasa o no te pasa? No, yo sé a quien le hablo Yo soy hombre también Tenemos nuestras luchas Estás solo Frente a la computadora Con el celular En el baño No sé qué hacer Con tu celular En el baño Pero no importa Para leer la Biblia Todo el mundo se acostó Vos tenés sueños Estás cansado Trabajaste todo Trabajaste todo el día Tus defensas Están bajas Y viene un pensamiento A tu mente Ahí viene el Salmo 51-12 Señor 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 dame el deseo De obedecerte Es ser nobles Nobleza Con Dios Ser noble de corazón Es Decirle Dios Quiero obedecerte ¿Cuántos quieren ser nobles Con el Señor? Amén Dios quiere Traer sanidad A nuestro corazón Este día ¿Qué va a ocurrir Después de eso? No sé Qué va a ocurrir Porque cada uno Tiene una historia Particular Lo único que sé Escuchame bien Lo que te voy a decir Hermano Toma esto O desechalo Lo único que sé Es que si predispones Tu corazón Obedecer a la palabra De Dios Viene una bendición Grande Sobre vos Sobre tu entorno Sobre tu familia Es cuestión De tiempo No sé cómo No sé cuándo Pero lo vas a ver Con tus ojos Lo vas A ver Con tus ojos Aún Aún Y se bien De lo que hablo Aún en medio Del divorcio Aún en medio De una ruptura Familiar Vos haces una cosa Nomás Prendete Del Señor Y vas a ver Cómo Dios Se encarga De ordenar todo Y ninguno De los tuyos Se va a perder Y vos Tampoco Te vas a perder Y Dios De las cenizas Y Dios De la destrucción Comienza a reconstruir Algo que solamente Él puede hacer Te lo aseguro Me crié En familia De padres Separados En una cuna De depresión Y tristeza Mi madre Se prendió Del Señor Mi abuela Se prendió Del Señor Y hoy puedo ver A mi padre Con ojos De perdón Le amo A mi papá Le amo Con todo Mi corazón Amo A la esposa De mi papá Con todo Mi corazón Y puedo Abrazarlos Y puedo Disfrutar De su compañía Y mi madre Puede sentarse En la misma mesa Con mi padre Y con su esposa Y mi madre Puede llamar Abuela A la esposa De mi padre Por causa De mis hijos Abuela Le dice Por mis hijos Que en realidad No son sus nietos Eso solamente Lo puede hacer Dios Yo te cuento Mi experiencia Como vi la mano De Dios En mi familia Y lo que el perdón De Dios Puede lograr En una casa Nada Hay imposible Para el Señor Tenemos que hacer Una cosa nomás Buscar lo que Él busca Querer lo que Él quiere Estoy terminando Hermanos Dejemos que el Señor Trate con nuestro pecado En esta noche Antes de salir de acá Abre tu corazón Y deja que Él Sane El dolor Que hay en tu corazón Por causa del pecado Escucha El libro de Juan Capítulo 16 Juan capítulo 16 Jesús presenta Al Espíritu Santo Una vez más Como lo hizo En capítulos anteriores Y Jesús Dice lo siguiente Versículo 7 Y versículo 8 Pero yo os digo La verdad Os conviene Que yo me vaya Porque si no me fuera El Consolador No vendría A vosotros Mas si me fuere Os lo enviaré Y cuando Él venga Convencerá al mundo De pecado De justicia Y de juicio ¿Cómo lo presenta Al Espíritu Santo? Como el Consolador ¿Por qué no dijo El Espíritu de fuego? El Espíritu de verdad Como dijo En el capítulo 14 ¿Por qué utiliza Un adjetivo? ¿Por qué presenta Al Espíritu Santo Diciendo Y cuando venga El Consolador ¿Quién necesita Consuelo? ¿Quién Necesita Consuelo? Sin una persona Que perdió Todo Sin una persona Que está Muerta O que perdió A un ser querido ¿Quién Necesita Consuelo? Sino alguien Que está Vestido De luto Jesús aquí Esto me impacta Jesús aquí Relaciona A la obra Del Espíritu Santo Con Consuelo Diciendo Cuando Él venga Va a convencer De pecado ¿Cómo va a convencer? Consolando Abrazando Dando ánimo En medio Del dolor En medio De la pérdida Y el Consolador Está esta noche En medio De nosotros Resalto esto Para finalizar Todo hombre Todo hombre sano O todo hombre Para ser sano Necesita los condimentos Que encontramos En este pasaje Número uno ¿A quién encontramos En el pasaje? A una persona La persona más extraordinaria De todos los tiempos ¿Quién? Jesús Número dos Amigos Que te acercan A Jesús ¿De quién Te estás rodeando? ¿De quién Te estás rodeando? ¿Estás siendo Intencional? ¿Te estás rodeando De gente Que va a romper El techo Con tal de que vos Te encuentres Cara a cara Con Jesús? ¿Te estás rodeando De esa gente? Amigos Que te acercan A Jesús Número tres El perdón De pecados Que solo Lo puede lograr Jesús Número cuatro Retirarnos Del lugar Donde estamos Contando Con los mismos Amigos Que nos acercaron A Jesús ¿Estás rodeado De gente De bien Hermano? ¿Cuántos quieren Cuidar la sanidad Del Señor En su corazón? Rodeate Rodeate Amigo Hermano Hombre de Dios Nadie puede solo Basta Nadie puede solo Nadie Nadie Rodeate De gente Que te va a hacer crecer Acá estamos Los pastores Los líderes Estamos aquí Para rodearte Para decirte Lo que No querés escuchar Pero para decírtelo Con amor Para que el Señor Te pueda levantar Pero aquí estamos Y buscate amigos Gente que está A la par tuya En el día a día Para infundirte aliento Ánimo Esta noche El Señor Quiere Quizás para el que vino Por primera vez ¿Alguien nos visita Por primera vez? El día de hoy Uno Dos Tres Cuatro Cinco De esos que nos visitan ¿Cuántos Por primera vez Están visitando Una iglesia O escuchando El mensaje De salvación? Levanten la mano De los que han llegado Uno Dos Le damos un fuerte aplauso Tres Un fuerte aplauso A estos hermanos Esta noche Por primera vez El Señor En los corazones De los que vinieron Por primera vez Está mirándoles Y diciéndoles Hijo Tus pecados Te son Perdonados Lo demás Él se va a encargar De lo demás Pero lo importante Ahora Es que haya salvación En tu vida Y en segundo lugar Quiero dedicarle A todos estos hombres Que vienen a menudo Que están en la trinchera Que están peleando Remando Quiero dedicarles Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 1 Que no se nos olvide Que no se nos olvide Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 1 Hijitos míos Estas cosas Os escribo Para que no pequéis Punto y coma Y si alguno Hubiere pecado Abogado Tenemos Para con el Padre A Jesucristo El justo Amado Que conoces Al Señor Hay alguien Defendiéndote Esta noche En medio De tus preguntas En medio De tu dolor Quizás viviendo Las consecuencias De tu pecado Hay alguien Defendiéndote Esta noche Un abogado Fiel Un abogado Consolador Defendiendo Tu causa Su causa Porque su sangre Está sobre vos Y vos Sos la causa De Dios Él no te suelta Y en esta noche Está devolviendo El ánimo El gozo De su Salvación Para que comiences A caminar Como un hombre Sano Cuando vos Vuelvas a tu hogar Y si te animas A desarrollar Esta sanidad Del Señor Tu familia Tus hijos Se van a dar cuenta Los que te rodean Se van a dar cuenta Que algo pasó Con este ¿Qué le pasó? No sé Pero no dice Más malas palabras No sé Pero sonríe un poquito Más Pero ahora sonríe Un poquito más Algo le ocurrió Algo le pasó Lo que ocurre Por dentro Se evidencia Por fuera Hasta en tu trabajo Te va a ir mejor Hermano Porque va a ir con ánimo Un ánimo Que procede Del Espíritu de Dios Que habita En vos